Las 190 soluciones a los desafíos en la categoría emprendedora y los 180 trabajos de pregrado y posgrado que fueron inscritos en la categoría innovadora evidencian según la compañía la acogida que tuvo esta primera versión del premio en Colombia con un registro total de 1.860 personas inscritas. Los participantes inscritos provienen de 464 municipios y 58 universidades nacionales e internacionales superando las expectativas del proyecto en el que participaron estudiantes egresados, especialistas y comunidad en general. El premio Ecopetrol es el reconocimiento de innovación abierta más importante de Colombia que busca reconocer los mejores trabajos académicos de estudiantes de pregrado y posgrado y las soluciones más innovadoras y emprendedoras a desafíos de la industria del petróleo y de las regiones de Colombia. Las postulaciones se dieron en dos categorías, 190 en la emprendedora y 180 en la innovadora. La asignación de premios para los ganadores suman 345 millones de pesos y serán entregados en la ceremonia del aniversario número 65 de Ecopetrol.